Te, te, te Not bad, so on the beat Volvo a cada instante que recuerde con dulzura Sin el odio de altaduras, sin mentiras ni lujuria De las dos y veinte y solo a vos te tengo mente Pero vuelas de repente y dejo de ser tan consciente Otra vez lo mismo, cuatro niños y un abismo Uno habla de egoísmo y otro de un tan solipsismo Ojos que han redondos en el fondo de este mar Que por buenas intenciones he tenido que soltar Lágrimas, nada más que lágrimas Satanás, se ha tenido que ensañar Vale más, la palabra de un ladrón Que la tuya cuando ejerce de cuidar un corazón Cabrón, con razón ya no dices nada Veinte años enjaulada y ahora rabia acumulada Un cuento de hadas que ha acabado con tragedia Como hablar de un gran futuro si el amor dejas a medias Dicen, que el error te fortalece Pero a veces, la elección desaparece Y aparece, algo que en él se parece Como peces que carecen de agua que no es transparente